hola hola buenos días sean bienvenidos a un nuevo vídeo buenos días buenas tardes buenas noches no sé que ahora ustedes vaya a verme pero de entre manos sea bienvenido a la hora que sea saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes y pues bueno hoy comenzamos con un vídeo complaciendo a muchos de ustedes pues que están dicen ahí que con una letra blanca que no sé qué que no sé cuánto y por fin y les complace para que vean que si veo comentarios obviamente yo que no ver si lo estoy viendo si no soy yo pues mi mami lo está viendo y ella me pasa el recado de lo que dicen ustedes entonces miren bueno gracias de antemano por todo su apoyo gracias por estar acá conmigo por estar también con esmeralda e invitarlos lo que es al canal de allí también esmeralda si usted no tiene el conocimiento del canal de ella pues vayan a darse una pasadita de la aventura con esmeralda pues ahí estamos también apareciendo nosotras todos en su canal personal de ella y pues ahí lo estamos trabajando nosotras dos así que los invito que vayan a ver también el canal de esmeralda para todas las personas que apenas nos están como nos están conociendo lo que es acá pues también vayan a conocernos vayan a conocernos por ahí y pues como pueden ver por dios santo yo no sé por qué amanecido así miren ahorita vamos a estar friendo lo que son unos platanitos lo voy a hacer aquí ahorita vamos a tomar como lo que es cafecito pero voy a freír plátanos por ahí pues una muchacha vendió y vendiendo lo que son unos tamales y pues yo dije bueno no tengo como muchas ganas de freír plátanos porque tengo que salir y ya me agarró la tarde entonces pero este o sea sólo de eso obviamente no no me iba a salir el vídeo sólo de estar ahí y fíjense que grabar comiendo es algo de que sea aburrido por decirlo así porque uno está como de que bien silencioso y otra de que la comida uno siente de que no le sustenta y no le baja entonces pues ay no dios mío porque ando así y ahora que desde que comencé el primer vídeo ya grabé para el canal de esmeralda también ahí empecé a grabar súper temprano ahorita son las 7 y 25 de la mañana entonces ya es como de que tarde bueno para mí es tarde vale entonces sólo vamos a estar subiendo esos dos para lo que es comer uno bueno un pedacito yo un tamal el poquito de café y dejar otro pedacito lo que fuera mi mamá pues miranda no se que me voy a dar así que bueno miren no sé cómo se va a ver lo que es la imagen porque pues como les repetía yo no no o sea no tenemos aro de luz entonces antes nos apoyábamos también con la con la luz del aro y ya se veía como más clara la imagen ahorita se mira como de que algo contra luz en esta parte de acá pero es por el foco porque el foco está cabal de este lado y por esa razón es de que como les quiera decir este se ve algo raro así que bueno voy a ir a buscar lo que es un tenedor creo que este vídeo lo voy a dar así con un poquito pausado porque si le doy de un solo se me va lo que es alargar el vídeo y pues no se hace más se van a aburrir si yo lo hago largo y de lo mismo así que bueno continuo va miren entonces este ya saqué lo que es el cafecito bueno solo este día ya no hay entonces este vamos a estar tomando lo que es este poquito y pues va miren ya los plátanos ya me estuvieron vamos lo que es como endulzar lo que es el café aquí tengo lo que es ya está mal que me voy a comer está mal de pollo uy que raro el que raro se ve no se ve como anaranjadito lo del recaudo sino que se ve como quiero asegurarme que sea de pollo no se de tu sí, sí es de pollo 100% tiene hueso va mira aquí estoy lo que es ya endulzando lo que es el café yo creo que los tamales me voy a comer man es que miren ahora antes es que ahora hay yo no sé por qué pero todas las cosas están bien caras ahora sinceramente porque fíjense de que un chica antes daban 4 tamales por el dólar ahora dan 3 las tortillas y más chiquitos y más chiquitos si las tortillas antes las daban a 5 por el dólar o sea 5 centavos cada tortilla y ahora usted vaya a comprarlas le dan 4 por el dólar 4 por la cora quiero por el dólar 4 por la cora y lo mismo bien chiquitita o sea de que ahora las cosas están más caras y más pequeñas entonces y yo digo chiquitos imagínense antes este cuando nosotros comenzamos lo que es a ganar con esmeralda nosotros recuerdo que nosotros le damos 15 dólares a mi mami le daba 15 dólares yo 15 dólares esmeralda porque era para lo que alcanzaba, o sea, ya no nos alcanzaba para más, y mi mami con 30 dólares, con 35, se iba para Carasucia, y no hombre ella cuando venía, ella traía el montón de bolsas, y nosotros que súper contenta, porque venía con sus cositas, pero miren ahora vayan a, o sea, con 30 dólares, o sea, imagínense de que en una ocasión nosotros con Esmeralda solo sacamos crema para el pelo un desodorante, que nos engañaron un desodorante que cuánto parecía ahí, dos y algo dos y algo, y a la hora de que lo pagamos nos salió como más de 5 dólares el dichoso desodorante miren solo sacamos crema desodorante, jabón y unas toallitas húmedas creo que sacamos de ahí cuánto nos salió, casi 25 dólares, imagínense y la bolsita penita, y ahora huele, yo digo, no, pues o sea, en vez de ir a mejorar, mejorando, vamos empeorando, porque recuerdo de que también los frijoles antes lo que, lo mucho que a que llegaba a valer la libre frijoles era 65 centavos y ahora 1.25 1.40 y yo digo, pues o sea de que miren gente, ahora el dinero aquí no se defiende de que ciertas personas que han estado acá en el tiempo de que las cosas eran baratas ellos piensan que las cosas siguen igual, ellos piensan que las porque ellos tienen su familia aquí y ellos le mandan el poquito porque según piensan que las cosas son comand y las cosas ya no son comand puchica, ellos con mandar digamos unos 50 dólares ellos están mandando gran pistola y aquí obviamente no se hace nada con 50 dólares pero, o sea antes sí, antes puchica, o sea, se hacía de todo lo que uno quisiera pero ahora ya no y al final lo terminé confesándome todos los problemas míos así que bueno ya les muestro gente este va a ser mi desayuno y los platanitos ya me quemaron este ya me quemó entonces este va a ser mi desayuno aquí tengo lo que es mi cafecito mi tamalito de pollo y los platanitos así que así los despedimos cuídense mucho bendiciones para todos pues